Música Mil veces he pensado olvidarme de su amor Pero todo fue inútil el vivir sin su calor Razones hay de sobra para ya no regresar Y termino en lo mismo a su lado una vez más Necesito su amor Necesito su amor Mi corazón llorando me implora que me esté No puedo, es imposible, nunca lo podré negar Tú eres lo más bonito que en mi mundo vi llegar Necesito tu amor, necesito tu amor Necesito su amor, necesito su amor Necesito su amor Necesito su amor, necesito su amor Necesito su amor Necesito su amor, necesito su amor 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 Necesito su amor